Hola, buen día. En esta oportunidad vamos a hacer una bebida refrescante. Es una horchata de avena. Mucha gente piensa que solamente la horchata se puede hacer con arroz o con la semillita de melón, pero no. También se hace de avena. Es una bebida refrescante, típica española. Yo no lo sabía, lo investigué. Bueno, a continuación vamos a moler todo. Lleva avena. Fíjense bien los ingredientes. Es más o menos un cuarto, porque es la mitad de este, que es de medio. Entonces es un cuarto de avena. Ahora le vamos a colocar canela. Una cucharadita cafetera copeteada. No más, porque si colocamos más, se hace como muy oscura la avena. Estos son cuatro litros. Esto que estoy colocando es para cuatro litros, pero fíjense bien. Ya está esto. Ahora le voy a colocar también una cucharada de azúcar. Todo va aquí mismo. Y le voy a poner un toque sabroso, que es el de la vainilla. Unas dos cucharaditas de esencia de vainilla. Vamos quitando lo que ya no vamos ocupando. Ahora fíjense bien. Esta es la leche evaporada. Esta le va a dar una muy buena consistencia. También la vaciamos completa aquí. Inmediatamente después, le vamos a poner una leche condensada. De la marca que ustedes quieran, lo que decidan. Vamos a dejarle bien así. Y al final, hielo. Se va a licuar aquí mismo el hielo. ¿Para qué? Para que la haga cremosa, sabrosa y rica. Ahora, vamos a colocarla en nuestra licuadora. Y si ustedes quieren dejarla más, la dejan más. Pero lo que quiero que observen es la consistencia. Ahora, vamos a colocarla en nuestra licuadora. Ahora, únicamente nos queda la leche. Revolver con una cuchara. Y a continuación, vamos a servirnos. Para refrescarnos, para pasar un buen ratito ahorita. Sobre todo en temporada de calor, yo los invito a que la prueben, ¿eh? Exquisita. Les recomiendo que la hagan.